Empate de Barça y creo que ahora sí podemos decirle adiós a la liga. Vamos. Empezamos y es que es un resultado decepcionante. Sigue que es un empate que finalmente no hemos perdido y creo que de lo poco a rescatar son los jóvenes. Lamin Jamal, Mark Yu, Fermín López, Pedri incluso, entre otros más también, pero luego es que solo ellos dan el ejemplo. Luego los demás, que los pesos pesados aparecen de vez en cuando en determinados destellos, pero luego parece que cada jugador va a su bola. El juego colectivo brilla por su ausencia. Son solamente tramos donde se ven como destellos del Barça. No vemos un juego con continuidad. No vemos a un Barça comprometido. Tenemos que esperar el mínimo obstáculo para recién reaccionar. Y con ello me refiero a la remontada de Granada porque, claro, un mínimo de dignidad tiene que tener. Me parece increíble ver hasta qué punto llegamos y es que esto va más allá de Ter Stegen e Iñaki Peña. Que sí, que Iñaki Peña ha tenido responsabilidad en algunos goles, pero es que esto va más allá. Esto es la defensa. Es que es un despropósito. Yo sigo dándole vuelta, sigo tratando de pensar qué pasó para que se haya dado tal involución futbolística y la cantidad de goles que hemos encajado. Es que no la veo nada normal. O sea, en tan poco tiempo, teniendo las estadísticas de la última temporada, tirando la liga a estas alturas, en febrero, tirando la liga, es que esto se va a hacer larguísimo. Yo es que no veo cómo Xavi va a poder motivar al equipo de cara a la Champions. O sea, ahora de repente es un partido aislado donde saben que es una competición en concreto, que si nos esforzamos a lo mejor podemos llegar lejos o quién sabe si ganar. Pero por lo menos compite la liga. O sea, acortamos distancias con el Girona y ni así. O sea, la actitud del equipo es lamentable. Deja muchísimo que desear. Y otro punto que también ya mencioné. Los jóvenes son de los pocos que muestran punto honor, honor, ganas, actitud y todo en el campo. O sea, aspectos fundamentales que le faltan a muchos jugadores, que parece que estuvieran entrando a desgana, que quisieran que ya acabe la temporada. O sea, yo no entiendo. Entonces, de ser así, que Xavi haga la meritocracia pura. O sea, si Mark Yu está mejor que Lewandowski, asentará Lewandowski. Si Fermín López está mejor que Frenkie de Jong, que juegue Fermín López desde un inicio y que se gana en el puesto a partir de ahí. Si no como la Minyamal, alguien de solo 16 años, se pone a un Barça encima del hombro. Porque si no fuera por la Minyamal, yo no sé qué sería de este partido. Ha sido de lo poco diferencial. Es que es un elegido. Y esto va más allá del talento, porque de nada serviría que juegue de esa manera tan bien, me refiero. Siendo desbordante, siendo desequilibrante, siendo decisivo. O sea, una buena toma de decisiones, filtrando pases, generando peligro, rematando. O sea, cuando nadie se anima, es de los pocos que lo hacen. Es que es así. Pero no solamente eso. O sea, de nada serviría si es que no va acompañado de actitud, de hambre, de ambición. Es que es el único que la tiene, ¿o qué? O sea, salvo otros jugadores también, y me refiero a los jóvenes. Es que los están retratando. Y Xavi, yo no sé si es que va a llegar a final de temporada. Porque si esta dinámica de resultados sigue, es que él dijo en rueda de prensa. O sea, yo creo que esto va a ayudar a los jugadores a reaccionar, que se han volcado conmigo. Pero yo no lo veo reflejado en el campo. Sí, que se vio, como digo, tramos donde el Barça estuvo mejor. Donde creo que, o sea, incluso combinaban bien. Y yo no entiendo, o sea, qué tanto cuesta sostener ese juego durante todo el partido. Porque el Barça es superior. Porque es un Granada que está en mala dinámica. Es que, no sé, a mí me deja la impresión de que a cada equipo parece que les damos vida. Porque, o sea, es que no les estoy quitando mérito. Por cierto, o sea, que eso quede claro. Pero es que en partidos donde, a priori, el Barça es superior. Y deberíamos ganar, no sé si con contundencia. Pero al menos, sin mucha dificultad, nos terminamos complicando la vida. Por ejemplo, desde un inicio, la fragilidad defensiva. Luego es verdad que el Barça mejora. Que con el pasar de los minutos, por ejemplo, combinábamos bien. Circulamos el balón bien. O sea, no lento, pero sí con paciencia. Tratando de buscar el momento preciso para descargar. También el equipo combinaba el primer toque. Entonces, ahí es cuando tú desmontas a la defensa rival. Claro, luego llega justamente esa asistencia de Joao Cancelo. El gol de Namin Jamal. Y así, o sea, yo no entiendo cómo pasamos de jugar así, a luego sufrir en todo el partido. Prácticamente. Entonces, un tema de desconexión, de desconcentración, de motivación, de fútbol también. Yo creo que es una mezcla de todo junto. Porque al final, es lo que refleja. Y luego llegamos a un punto donde tampoco aprovechamos las ocasiones generadas. Lewandowski. Es que ahora sí, voy a empezar a señalar. Tengo que decir nombres, porque ya está bien. O sea, muchas veces no lo hago porque me sabe mal. Pero es que hay que decirlo. O sea, Lewandowski sí, bien por el gol. Pero es que no más faltaría que falle eso también, ¿no? O sea, de un posible gol cantadísimo contra el Granada al 1-1. De ampliar el marcador de un 2-0 que nos hubiera dado más tranquilidad al final de la primera parte al empate. Es que nos hacen daño con muy poco. Y no solamente el Granada, sino varios equipos. Y eso es a mí lo que me parece muy preocupante de cara a lo que viene. Porque ojalá que no, ojalá que no. Pero como todo esto empiece a entrar en una mala dinámica. O sea, los puestos de Champions hay que asegurarlos. Pero bueno, yo me esperaba en el partido una reacción en esa segunda parte. Finalmente, creo que la hubo y no. O sea, era según qué tramos. Es que no veo un partido con continuidad. Veo, por ejemplo, 5 minutos buenos del Barça, 3 de Granada. Sufrimos un minuto, atacamos 2. Sufrimos 5, atacamos 1. Y así. O sea, es que no hay nada balanceado. No hay una línea de juego estructural donde veamos a un Barça que tenga una idea de juego definida. O sea, lo dicho. Es que son más individualidades que al final el juego colectivo. Entonces, ahí también el equipo termina siendo frágil. No veo algo plasmado en el terreno de juego. Luego llega el gol de la remontada del Granada. Es que nos llega muy fácil. Es que es ataque y que suframos peligro. Es así. Y ante cualquier rival. Luego sí, lo que mencioné justamente respecto al gol de Lewandowski. Es que si lo fallaba ya era para... En fin. O sea, uno ya celebra más con rabia que con alegría. O sea, a ese punto creo que hemos llegado. Y luego, ¿para qué? O sea, una respuesta prácticamente inmediata y buena del Barça para que en cuestión de minutos el Granada vuelva a ganar. Para que esté un 2-3. Entonces, queda la sensación de que hemos tirado el partido. Y si no fuera por la ninja mal que vuelva a decir, se ha puesto al Barça a los hombros. ¿Cómo hubiera acabado esto? Porque si no fuera por su remate en ese 3-3. A saber cómo terminaba el partido. Porque luego Ter Stegen ha tenido buenas paradas también. Independientemente de los 3 goles que ha encajado. Es que ha tenido buenas paradas. Incluso, hasta nos ha llegado a salvar. Entonces, yo pensaba que este empate le iba a venir bien al equipo. Porque, a ver. Queda tiempo de partido. Quedan minutos. Y como tú le pongas una marcha más. Puedes ganarlo. Al menos generar muchísimas ocasiones. Generar que el Granada se encierre. Y no darle oportunidad. Pero es que ni así. O sea, sí. Que hemos generado ahí, en ataque. Hemos tratado de justamente ganar el partido. Pero, voy a esta palabra. Hemos tratado. O sea, no he visto un equipo convencido de que se pueda ganar. Es como si todos ya hubieran firmado el empate. Dando por bueno un empate. En casa, ante Granada. En una jornada donde deberíamos salir con buenas sensaciones. Donde se supone que todos quieran reaccionar. Que quieren ir a la misma línea que Xavi respecto a lo que dice. Y no. O sea, al final lo que uno ve en el campo termina siendo lo contrario. Como el efecto inverso a todo lo que se está diciendo. Y no sé. Yo realmente estoy muy preocupado. Demasiado. Por todo lo que viene. Porque tanto a nivel mental. Como futbolístico. El equipo está mal. A ver. Vuelvo a decir. Tener destellos. O sea. Es que no. No completa todo. No es algo que debe conformarnos. Y lo mismo. Respecto a partidos donde hemos jugado bien. Y hemos ganado. Es cuestión de darle continuidad. Porque. ¿Qué significa que el Barça juega un partido bien? Gane bien. Y los siguientes dos pierda. Es que es lo mismo que vemos en el terreno de juego. Extrapolado justamente a un partido completo. O a resultados. Es que es así. Ni siquiera la motivación. De clasificar a la Supercopa. El tema económico también. No sé. Yo. Mezcla de sensaciones en este partido. No me esperaba realmente esto. Yo no me esperaba un empate. Me esperaba una victoria. No contundente con un Barça abismalmente superior. Pero sí por lo menos. Una mejor imagen. Mejores sensaciones. Pero ni así. En fin. Es una lástima el punto al que hemos llegado. Y voy a escuchar a Xavi en ruedas de prensa para ver qué dice. Para luego comentarlo también. Y lo dicho. Destacar a los canteranos. A los jóvenes también. Y empezar ya a señalar a jugadores acomodados. A pesos pesados. Que realmente. No están dando la talla. No es un partido ni siquiera como para cerrar el vídeo. Es decir. Y nos quedamos con un punto. Sumamos un punto. No. O sea. Es que directamente hemos perdido dos. Y es un resultado muy decepcionante. Así que nada. Espero que les haya gustado este vídeo. Esta crónica. Este post partido. Si es así. No se olviden de dejar su like. Y también de suscribirse. Dejar acá abajo sus comentarios. Para saber cuáles son sus impresiones. Sus opiniones. Si están de acuerdo conmigo o no. O qué les ha parecido el partido. Aquí leo. Y también respondo. Ya nos vemos en el siguiente. Teo. ¡Suscríbete al canal!